Es que no sé si es el de agua Si, es el de agua, ¿no? Ah, no, es el oscuro, ay Da igual Vamos, es el oscuro, pensaba que Pensaba que era el otro, tío El de agua, no me he fijado, no me he fijado Da igual, da igual, pasa El primer game no me he dado cuenta, he mirado todos los Pokémon igual He mirado un Shifu igual, es el de agua Y luego digo, ah, no, que es el de oscuro, mierda No, 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 no Uh, perdón Bueno, cae de dos, pero perdón Si mete Close Comat lo hace bien Vale, pues Me mata No 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que no me mate el puño, bala. Ese es el problema. Pero la pataleta sí, cabrón. A eso voy. Va a tirar la protección. No. 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 Si ignora a Loggerpon Le mato con Ibi Caller Tiene que ir a Loggerpon O proteger, vale Yo me he guiñado un poco por el fuego sagrado Bueno, tenemos al LX después El problema es el El problema de todo esto Es el Lucifo atrás, vale Que puede proteger el Metagross No, proteger No, protegeré que se acaba de marcar su primer combate de chill pero claro, por eso la protect tío, porque a ver, contra aquí no valdría, pero la protect aquí vale sí, sí, lo sé ahora tengo que curarme respiro y luego body está bien está bien, el x le ha molestado bastante no, no, sí, ya está para no alargarlo, no pasa nada sí, sí, está bien está buena, está buena game 2, es que he enhorado un poco al metagross lo que no quería es que se activase, porque tiene ese típico metagross con el weakness polish y tiene bulldoze en el salamence entonces digo, vale, si empieza con salamence y metagross, le presiono ya con el LX y el LX realmente no tiene tierra no tiene groan entonces LX le va a molestar LX siempre va a molestar a volteo cambios para que ahora me pueda hacer la misma me puede ver el cambio al incinerador entonces, mucho cuidado que le haga la misma y me cuele y me cuele close combat al cambio y me mata vale, entonces mucho cuidado con eso, vale tuve un fallo que era que de tuve un error y era todo el rato pensando no, no se aúbe todo el rato pensé eso es el weakness entonces no quería activarle el weakness todo el rato pensé que haría protect en metagross y no lo hizo ni una vez ni una entonces es como ok ¿sabes? se va a querer quitar rápido al LX en este game o bien metiendo a Tailwind o bien metiendo al Rillaboom para darme caña pienso que se va a querer quitar rápido al a ese bicho pero sigue siendo un buen lead el, el para mi sigue siendo un buen lead también Flutter Flutter Incy también le presiona bastante va que Flutter Incy me deja expuesto a metagross al puño me fuerza al cambio me fuerza a la doble al cambio yo voy a sacar creo que voy a salirle igual Ogre Pong entra muy bien para aguantarlos lo más que la planta me molesta si tiro Tera en Corby no puedo tirar la Tera en Okidoki que también lo hace bastante guay si me quito al Rillaboom el Ogre Pong al tener un Azumarill y al tener un Entei Ogre Pong y Incy es que son estos cuatro para que no le puedo hacer la misma es decir no puedo hacerle el si empieza con 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 este bicho si hago si hago Ball Switch volto y cambio arriesgándome de que me mate al Regileki de Wicked o de Close Combat pero si me quito al Usifu está muy tranquilo el Corby vale ha salido con Rilla ves de hecho yo no iba a salir va a tener Fake Out ahora lo ha hecho bien eh va a tener Fake Out para pegarme el golpe aquí a la izquierda tiene Fake Out y Golpe Free aquí entonces si meto a Incy me llevo una bastante curiosona vale pero no tengo otra es que la que me queda chicos voy a sacrificar a este no voy a no voy a dejar es que si me hace bueno hace Fake Out a un lado hace Fake Out al otro esta es buena vale va la doble de la doble me mata para hasta rango del vuelto cambio antes se quedó ah no antes le metí crítico no 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 antes fue crítico no creo que muera de vuelto en menos uno ayuda contra contra el de la boom se quedó a nada ha hecho mazazo bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bulldoze Protect Heliwin. Dual Wingbed. ¡Suscríbete! 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 No pasa nada. A menos... A menos uno... A menos dos, perdón. Ya no me mata. A Loggerpon. Me mola mucho el pivotar con Incy y con LQ. Creo que te da bastante juego el pivotaje que tiene. De posicionamiento LQ con... Y tienes acceso a Fake Out, Follow Me por ahí y tal. Tienes que... El equipo no es fácil de jugar, ¿eh? Tengo Fake Out ahora, ¿eh? No, pero no le voy a dejar que meta a Lagoon ahora. Tengo Fake Out. Está a menos no sé cuántos. Es que a mí ese no me amenaza ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He metido al Corbio para curarme y aguantarle dos Wicked Blows. ¿Qué coño? Está a menos dos. ¿Dónde va? Sabe... Sabe que me voy a curar. Y me voy a pirar. Sabe que me voy a curar. No, quería curarme, tío. Uy, que se me cae. Quería curarme al Corby. Para que cuando entrase este... Ya estoy yo ahí con el incinerado para meter el Fake Out en la boca. Y se le va el Tailwind. Y lo supero con el X. Eso es lo que yo quiero hacer, señores. El tema era que no estuviese bajo Tailwind. Y el este no quita una mierda. El Rillaboom. Ahora es Fake Out. No, 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 Kex. Necesito que se vaya Tailwind. Ahora es cuando quiero que me mueran, que me maten los dos. Me da igual. Ahora ya gano. Quiero que me... Ahora se va... Le queda un turno de Tailwind. Un Fake Out ahí. Para nada. Estoy contando el Tailwind. Exacto. Queda un turno, ¿veis? De Tailwind. Es Scarf. Es Fake Out aquí. Él no tiene acceso a Fake Out. Y ahora con este. Que está a menos uno. Me puede matar de mazazo a Overpon, pero me hace un favor, ¿eh? Por si acaso cae la breva. ¿Vale? Le voy a meter el garrote aquí. Y me lo quito ya de encima. Que me mata este. No pasa nada. Pulsifu para atrás. No, 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 no. Que tiene... No. Que me mate. Si se mata en el recoil. Y me hace un favor. Que entro yo. Entro yo con el X. Ya se ha ido el Tailwind. Le queda al campo y ya me quedan dos. Aguantará el fito impulso del X. Y yo que si lo aguanta, tío. A menos uno, sí. No, no, no. No, no. La verdad es que él lo tiene jodido con el X. Porque no tiene tierra. La única tierra que tiene... O sea, no tiene tierra. Y los Pokémon en el de YouTube le molestan. Tiene que poner tierra, ¿eh? Yo le diría, tío. Ponte tierra aunque sea en el X. Claro, lo retira. Pero yo ahora lo meto y lo huevo a levantar. Y tengo huevo a tener fake out, chicos. Lo ha hecho bien. Pero yo aquí le meto Ball Switch y huevo a tener fake out. Por eso me he pirado. ¡Oh, no! ¡No! ¡No te creo! ¡No te puedo puto creer! La única manera de ganarme es con crítico. ¡Venga ya, hombre! ¡Hostias! Eso me da rabia. Crítico clave no, cabrón. Pokémon. Pokémon. This is Pokémon, mate. Joder. ¡Hostia puta, tío! ¡Hostia puta, tío! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Tengo que intentar retroceder el viento a fin Todo lo que pueda Vale Vale, 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 vale Vale Crítico ¡Ah! Ya puede haberte matado Nada Ahora es matar siempre a Lucy Va a tirar el viento a fin No, no hace falta el viento a fin Es plancha siempre al hueco de Lucifu Y envite Bueno, esta también me gusta ¿Mata? Mata, mata Menos mal Ese crítico me ha puesto los huevos aquí ¡Aquí! ¡Ah! Ese crítico Estaba ultra ganado, ¿eh? Sin el crítico A menos 3 no me mataba en la vida Y me ha metido el crítico al rey LX Sin eso no mata nunca, nunca Jamás, jamás Jamás Es increíble el cuervo, tío Bien metido es increíble Tiene No sé cómo no mete a Entei Entei es clave Porque Entei me presiona la Tera Siempre el Corby No lo he metido esta vez Da gusto jugar contra alguien que no tiene Entei también, ¿eh? No sea Entei contra Entei, pero está guay Buen combate, va, que mono Buen combate Hostia, crítico, cabrón Si quieres jugar otro contra mí Te dejo, ¿eh? Siempre hago dos contra en la persona Porque, macho ¿Ves? Bien jugado, ¿eh? Muy bien jugado No, pero es que el que sí que... Ya, pero el fuego salo te quema El Entei molesta más El Entei creo que molesta más Contra... Vaquemono son estos cuatro Sí o sí Porque al tocar Cuando hace respiro marquero Buena, va, que mono, ¿eh? Si quieres jugar otra Me lo dices Claro Si no, lo que tú quieras Me lo dices, va, que mono